Hola, hola. Hola, chicos. ¿Dónde estamos hoy, Elena? Hoy estamos en Esperanza Resort. Hoy nos encontramos en una boda donde vamos a tocar durante tres horas. Ceremonia, cóctel y una hora de la cena, ¿verdad? Primera hora de la cena, con los bailes principales, que siempre nos gusta estar en los momentos más especiales de la boda. Así que hoy, todo con Kaostris. Y a diferencia de la última vez que nos comencemos aquí en Esperanza, la ceremonia hoy la vamos a interpretar en la playa. Esta playa tiene un significado muy especial para nosotros y es que hace unos años vimos a una tortuga. Bueno, tortuga gigante, ¿eh? O sea, no tortuga, tortuga. Tortugón, tortugón. Era un megatortugón de los que suelen venir aquí. Sí, sí, sí. Bueno, pues la vimos parir. Creo que se dice de sobar. Fue muy bonito porque además estábamos en un evento y nos dijeron que en ese mismo momento nosotros teníamos que bajar la música y que se tenía que parar la actividad. En esta zona de México se cuida mucho que las tortugas puedan tener su espacio para que puedan seguir viniendo año tras año tras año y nosotros podamos vivir esos momentos maravillosos. Entonces, estamos con el mar al ladito, al ladito, al ladito. Han montado una plataforma de madera para que la gente no se hunda en las sillas. Esto es una cosa que pasa mucho en las ceremonias y en las cenas. En todo lo que se haga en la playa hay que tener cuidado de poner algo porque si no las sillas se hunden al sentarse. Que me lo digan a mí cuando tengo que tocar el violoncelo en la arena. Y nada más, bajar por las escaleritas nos ha sorprendido muchísimo el altar. ¡Qué preciosidad! Además con tonos muy cálidos, muy veraniegos, ¿no? De la época en la que estamos ahora. Amarillitos, tonos neutros. La verdad es que no estamos acostumbrados a este tipo de altares con flores porque sí estamos acostumbrados a los tonos neutros cuando son pampas y cosas así más sequitas. Pero nos ha llamado mucho la atención, nos ha gustado mucho y es cuando hemos dicho, esto tenemos que grabarlo. Bueno, esta boda es que está llena de cosas originales porque vamos a tocar la canción del novio y del bridal party que es I'm yours de Jason Mars. Es muy bonita y la siguiente cosa original es que la novia nos ha pedido que entre la canción de la entrada del procesional y su canción pongamos un mensaje que ella ha grabado para su futuro marido. Entonces vamos a dar play, se va a escuchar por las bocinas la voz de la novia con un mensaje que no vamos a descifrar. El novio esperando en el altar, ya emocionado, ¿no? Escuchando sus palabras y después, justo inmediatamente, baja la novia con Can't Help Fall In Love de Elvis Presley. Bueno, la boda de hoy, yo estoy especialmente expectante porque es una fusión y las fusiones siempre son muy interesantes. La novia es latina, el novio es americano y entonces los invitados son mitad y mitad. La primera cosa que nos llama la atención del timeline es que la ceremonia va a ser en dos idiomas. Va a ser en español y va a ser en inglés. De eso yo puedo entender que va a ser un poquito más larga de lo normal. Bueno, diciéndome eso, Lena, a mí lo que me da a entender es que voy a interpretar por fin la canción de la bachata de Manuel Turizo porque me encanta. Han pedido que hagamos música latina, la que podamos porque además la novia nos sigue en nuestras redes sociales, no solo en Cabo Strings, en nuestras redes sociales personales. Me lo comentó Jennifer, la wedding planner. Así que hoy es día de esplayarse. Hoy es día de un poquito de Bad Bunny. Otra de las cosas que me llamaron mucho la atención cuando hablé con la wedding planner y al leer el timeline es que esta vez los sitios en las mesas durante la recepción no están asignados. Normalmente durante el cóctel ponen una pantallita, una especie de biombo con adornos para que cada uno sepa en qué mesa va. Pero esta vez la novia lo que quiere es que los invitados se sienten con las personas con las que han estado conviviendo antes y ellos mismos elijan. Es una manera original también de que los invitados se conozcan porque si tú sientas a tus familiares con tus familiares, a lo de tu pareja con tu pareja y así con todos los amigos, al final se van haciendo como grupitos y hasta la fiesta realmente no conviven. Pero así van a convivir desde la cena. Yo me imagino una fiesta espectacular. Así que nada chicos, después de tantas anécdotas en Esperanza, en este bonito hotel, nos vamos a despedir porque tenemos que empezar a hacer la prueba de salido. Nos vemos en el próximo Cabo Street Pro. ¡Chao! ¡Adiós!